hola amigos como están estamos aquí en otro nuevo vídeo con jonathan el argentino con el argentino y con azahel el venezolano estamos aquí pero aquí yo soy el pro yo soy el azul chicos a ver voy por azahel que es el rojito yo soy el azul chicos yo soy el azul y un cajita 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 ganó yo nada más que muy tímido quiero hablar Ay, casi le pego, casi le pego Yo soy el azul, yo soy el azul Le resuelto, le pegó ¿Se mal aguardó? Les repito para que no se pierdan Azael es el rojo Yonatan, el argentino, es el verde Y yo soy el azul El del canal es el verde Es el azul Deme la oportunidad Basilio falló a uno Yo me acuerdo que Basilio llevó uno a cinco Y yo le gané por todas Fue mucho pro en esa época En la época reina de Guardiola Venga, yo soy el azul, chicos El protagonista del video es el azul El dueño del canal Yonatan es el verde Y Azael es el rojo Mierda, yo espero que se pare yo Muévete, muévete, muévete Buena señora Mucho pro Uy, qué miedo Ya perdí No, yo ya perdí idea Gané Gané, gané Gané Aquí yo le gano Gastro Creek Estás viendo este lugar ¿Cuánto le echamos? No, yo ya no No vale Uy, qué silencio ¿Qué hora son? Diecisiete Las diez y cinco Temprano Verdad, a esta hora Todo el mundo está Verdad, dale Azael Azael le da o no le da No le dio Ahora sigo yo y No le di Ese es un churiken Es que encontró pipe ayer, eh Ah, no, el otro día What the fuck Ay, usted me queda vuelto tan malo Uy, ya creí Mirad, no te irá malo en este huevo Yo ahora soy malísimo Resistimos 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 Háganle, háganle, háganle Tenemos que llegar al rojo Bueno, saludemos a nuestro nuevo amigo del canal Ya somos tres amiguitos Solo con Brian, ya somos la pandilla y los compadretes Vamos, ya, ya, ya estamos donde va el verde No me la creo, yo soy buenísimo en eso No, no Ahorita jugamos una partida Bueno Y jugamos muchas veces Manu, nueve Nueve Uy, pollas Uy, pollas Ya la gané Eh, no vale Yo porque no tengo turbo Qué malo Venga, yo soy el azul No me la creo, el argentino Es para ir al huevo Ya es buenísimo No, yo gané Me muero Vamos, yo gané Bueno Amiguitos Espero no me te digan Gracias por ver este video Gracias por ver este video Gracias amigos No, no No, no, no Listo, tenemos que llegar al reto de hoy Que es a llegar hasta el roque A mi casa 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 Un día cantamos con Azahel Y yo canté Y yo no estaba Verdad Alcanzamos a llegar al rojo Y Azahel se murió en un poquito rojo Amarillo Es amarillo azul No, no la creo Ágale, ágale Ágale que yo soy el ruido de astillos La voy a jugar No, mentira, mentira Ay, ay, ay No, porque no me salta El azul siempre mueve Cuidado, cuidado A ver ya Yo puedo saltar, sí o no Sí, ya Aquí muérese por mí Por favor ¿Quién es buen amigo? Nadie Azahel se murió Uy Yo me estoy preocupando por Por este Jonathan Yo no te veo buenísimo Apenas el boom ¡Ah! ¡No! Estoy fregando Ale, ale Fácil, fácil Fácil Uf Ay, pana Me dolió el boom Uf Qué salvada Uf, pa, me engañé Uf Y todavía no se le ve Ponga, dale bien Para que así lo vea Estamos en el piso, mamá Yo soy el azul Ay, cuidado Al verde El único que salta Ya no No, ya resistamos Sí, ya Yo soy el azul Apuesto a mi Apuesto a nada Ay, no, no Apuesto a nada Que Jonathan y yo Llegamos a la final Apuesto a nada No, no No, no Apuesto a nada Apuesto a nada No, vale Bueno, aquí está No, ya, mena No, ya Sí, sí Ah, vamos a jugar Gusano Háganle, soy azul Y lo voy a matar a todos Miren cómo los mato El verdecito se murió Hola, guapo ¿Qué más? No Un huevo Ya, rata Me podría morir por ti Hola, yo me como las estrellitas bien riquitas No, me quedé sin estrella Ponga, eso falta, eso falta No, ya, mano, ya Voy a ir a por ese No, ya no vale Va, sí, deja de matar Hay que resistir a esa grande Esa grande Uy, lo mal pensé, mano Ay, no Porque la gente se ha vuelto Eso fue doble, Gil No, ya, ya Eso Están como medio ciegos Y lo pueden ver Te mato por matarme Ahora sí, grandote Ahorita muerde Ahorita muerde el rojo Y lo dicho es da igual No, no vale Vamos, vamos El azulito que soy yo Puedo ganar Vamos muerto Y tú sigues, Jonathan Tú sigues No, vale Vamos a jugar otro El que toque Este Random A ver Tocó paloma Ese Ay, no, ese no me gusta Yo soy el azul como siempre Yo soy muy malo en esto, pana Mira, soy muy malo Ay, pana, soy muy malo en esto Yo no sé, el juego eligió eso ¿Otra vez? No me la creo No me la creo Por primera vez Es una peleada de la paloma Por primera vez Esa fue rara Pero ya es que Todo suena Le pago por la pata Es que voy a ir a tomar Me va a agarrar Esa me da minuto 10 Alguien tiene que ganar por dos Toma, ya gané Tranquilas ¡Empate! ¡Empate! Dos, dos ¡Qué empate tan rico! ¡Ay, no! ¡No! Ya cerro los ojos ¿Yo quería ir con color azul? ¡Ay, no lo perdí! ¡No! Usted es este Usted es este Gracias, fácil Gracias Uy Ya no lo perdí Ya no lo perdí Gracias, fácil Creo que lo perdí Creo No sé Júgatela Yo me la juego ¿Es cierto que me sale? Sí Ah, yo me quedo Yo me quedo ¿Dónde estoy? Yo me quedo Yo también Yo me quedo ¿Dónde estoy? Bueno, no me sale Debo ver si es eso Mariscal, güey Ay, no, la perdí Puedes estar distraído ¡No! ¡No! Tú me la hiciste perder Tú me la hiciste perder Mucha huella A ver, ¿vos utilizas El mismo truco y a Zahel? Al que le dé, al que le dé Al que me toque Mar, mi truco es genial ¿Cómo? ¡Sum! Pájala que soy un jugador Yo soy un jugador No, mano, ya Diciémoslo No, mucha huevo este, palme ¿Ves, este otro se fue a correr? ¿What? ¡Ey, no vale! Sí, el último Bueno, chicos Esta es la última partida Ya nos despedimos No, yo soy tan malo en esto Ah, no Páno, yo sí soy malo en esto Sí, ¿quién es? Yo soy el duero, palo No, 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 no Bueno, me está alcanzando Jonathan Vamos, yo soy el azulito El azulito, vamos El mejor color es el azul El mejor color No, me cansa, me cansa Primero Segundo Tercero El coxis No No, no, no Yo soy el azul ¿Te acuerdas que Manuel era bueno en esto? Ah, sí ¿Quién es el verde ahí? Yo, yo Ay, no, 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 no No, 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 no Eso, eso, eso Mi pandilla Pandilla No Vamos, pandilla Pandilla ni nada Pandilla ni nada Gané, hermano Soy la pandilla SS ¿Quién pelea por el segundo? Yo Gané los manos, gané Me gané las rodillas Le gané por una Así, o sea, apenas dos Ay, no, una Ay, no Ay Adelka, aquí lo fusiló a todos No, por favor Yo soy malo Yo soy joven para morir Ay, mi caja Mi caja Ay, me disparó antes de que Hola, guapo No Tiene escudo Guapo Me alcanzó Así Cuatro Hágale Aquí ya no va a vallar ninguna ¿Cuántas le echamos? No, ¿cómo es? No No había visto la raya Ay, tómala No, pa Cuidado No, no, no No, no No, no No, no No, no ¡Solo por una! ¡Es la cara! ¡Veo, veo, veo, veo! Por nada, voy a echar risa. ¡No, chicos! ¡Estamos aquí! ¡Ah, yo! ¡Yo soy la última! ¡La última! ¿Usted es este, Jonathan? ¡Sí, soy un recuerdo! Ok, digo, perdón. ¡Me distraí, me distraí, me distraí! ¡Me distraído, me distraído! ¡No vale, ¿no? ¡Verdad! A ver, ¿cuál toca? ¡Ah! ¡Uno, no! ¿Por qué polla? ¿Por qué le dicen eso? ¡Ale, vea, vea, vea! ¡Venga, pelea de zumo, pelea de alans! ¡Uy, pala, donde yo! ¡No! ¡Espera! ¡Yo lo puedo coger yo! ¡Ah, ya, ya! ¡Lo maté, mamá! ¡Qué tal cual pensaba estos días! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se sangró! ¡Se murió Asabel! ¡Se murió, pala! ¡Mano, tengo los hermanos! ¡No, mano! ¡No, no tengo nada! ¡Ay, no! ¡Ya me se puede caminar equivocado! ¡Uy! ¡No, esto es esta pieza, wey! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero, que él vive y lo mata! ¡Ay, ya, mamá! ¡Yo soy el azul! ¡Ay, no le paga por andar! ¡Viendo mujeres! ¡No! ¡Eso es muy cabrón! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¿Verdad, porque estamos ahogando así? ¿Verdad? ¡Ay, no! ¡Qué pesar de este! ¡Uy, pana! ¡Yo soy un hacker! ¡Pana, tengo plata aquí! ¿Sí? ¡Sí, sí! ¿Luisas? ¿Se salió, wey? ¡No, no, no! ¡Mames, wey! ¡Uy, las tres! Bueno, feliz cumpleaños por la Quiñones que hoy está cumpliendo años. ¡Ay, qué sé, sí! ¡Mucho retiro, cabrón! ¡Si estuviera aquí, hermano! ¡Vamos a llamar a Manu! ¿No a estas horas? ¿No sale ya? ¿No sale? ¿No? ¿No sale ya? ¡No! ¿Qué se dice? ¿Qué pasa, Ana? ¿Por qué hizo eso? ¡Se me salió! A ver, o sea, que nos toquete... ¡Lo mismo, lo mismo! ¡Uy, Tom! ¿Lo hicimos? ¡Esperen! ¡Listo, chicos! ¡Listo, chicos! ¡Vamos a jugar esta última partida! ¡Vamos a jugar la última partida! ¡Y además acá nos va a balacera, 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 balacera! ¡No! ¡Ay! ¡Balacero! ¡Ay, yo tengo que ser también balacera! ¡Eso es Free Fire, mamá! ¡No! ¡Eso es Free Fire! ¡Furgo Free Fire! ¡Eso no es Free Fire, mamá! ¡Eso es Free Fire! ¡Eso es otra cosa! ¡Sí, o sea, Free Fire es una cosa con pistola, logística! ¡Vácil, morito! ¡Oh, no! ¿Ya me mataron? ¡No! ¡Por qué no es así! ¡Qué lejos! ¡Tómala! ¡Aquí está Chucky! ¡Curre! ¡Chucky! ¡Curre! ¡Curre! ¡Aquí está Chucky! ¡Aquí está Chucky! ¡Ay, qué gracia! ¡Pum! ¡Esto se merece un baile! ¡No, no! ¡Llega! ¡Aquí! ¡No! ¡No, no! ¡En el pollo yo pensaba que había muerto! ¡Hágale! ¡Uy! ¡Hágale que aquí yo me los como a todos! ¡Otra vez! ¡Mano, qué hacker que soy! ¡Sin hacer nada! ¡Y qué! ¡Siete! ¡Seis! ¡Mano, he venido hacker del Ecuador! ¡Verdad! ¡No! ¡No, mucho hacker! ¿Será que lo voy a ir a Ecuador? ¡Sin hacer nada! ¡Sin hacer nada! ¡Ajá! ¡Háale, hermano! ¡Quiero ir a Ecuador! ¡Para hacer nada! ¡Ahí te acuerdas cuando me están jugando y yo me mataron! ¡Que tenía todavía la bandera en mi casita! ¡Y yo dije! ¡Mucho problema! ¡Para mi casita! ¡Mano, vamos a comprar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo chicos! Espero que les haya gustado el video Ya sé que me pueden dejar en la cajita, en los comentarios ¿Qué es lo que puedo subir más? ¡Y nos vemos hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Mano!